¡Suscríbete! Pensé que lo habíamos saboteado. No hicimos una mierda, salvo posponer su bolo. Mira, quedamos fuera del club. Si un empujoncito no vale, les daremos un empujón. ¿Y si hablas con la discográfica? ¿Crees que no lo he hecho? Envíe a mi gente, pero para lo que ha servido. Me trajo una caja de whisky y empezó a darme la matraca con el tema de la imagen pública y con que recordara nuestro trato. ¡Que les jodan! ¿Me das algo? ¿Ahora qué? ¿Les ponemos una bomba? No, vamos a hablar con ellas. Ah, guay, pensé que ibas. Trae la artillería. Bienvenidos a N-54, hora de las noticias locales. La violencia sigue asolando las Badlands. Se ha informado de tiroteos en la 1, la 166 y la 101. Los relatos de testigos apuntan a disputas entre clanes. Los ataques a personas sin afiliación no han superado la meta. Sin embargo, como medida de precaución, la policía de Night City... Ha estado caluroso estos días. ¡Oh! El ataque deidez en la 2, la 106 y la 116 y la 117. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, guay, 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 guay... Prefiero las... ...acciones a los hechos. ¿Pero por qué van todos a por mí? ¿Qué tal? ¡Ah, bueno! Llegaste hace poco. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Riástico! ¡Venga, niña! ¿Qué tal va todo por ahí? No te conozco. Y no me interesa hacerlo. No te voy a comprar nada. ¿Te sientes solo, cielo? No te voy a comprar nada. Deberíamos... ... a mí. ¿Quién ha ido a ti? Bueno, bueno... ¡Jes! ¡Brasad a ti! ¡No, esta ahí de un poco! ¡Oh, míralo! Prefiero las acciones a los hechos. ¿Estás aburrido? Si quieres, ya la vete. ¿Sí? ¿Sí ves? Era hora. ¡Hola! Venga, vamos a darles la patada a esas mindundis. Se les acabó el chollo. Hola. ¿Cuál es el nombre? Fácil. Nos volamos en el club, pillamos a esas zorras en su cabrino, hablamos y nos abrimos. Eso sí, que nadie me vea. No es plan de darles más bombo. Me temo que ya se lo has dado. El numerito del camión en llamas ha salido en todas las portadas. No te pases de listo. Dime cómo entramos. Mira, a veces es mejor ir a lo fácil. Compremos las entradas. Vale. Primero, ¿a ti se te pira? Esas guarronas no van a ver ni un solo Eddy mío. Segundo, están agotadas. Por eso ya encontraremos otra forma. ¡Bien pago! ¡Bien pago! ¡Cólo! ¡Estamos un gran domingo! ¡Vola a ver! ¡Ayuda! ¡Poneos en la cola! ¡Fuera de puta! ¡Consigo una chamba! ¡Poneos en la cola! ¡Poneos en la cola! ¡Poneos en la cola! ¡No! ¡Gracias! ¡Poneos en la cola! ¡Eso no es así! ¡Sin daño! Podrías haber dicho que hay una escalera. ¡Bájala! ¡Ayuda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿De las que se usan para beber matcha? ¡Claro, tía! Así se acordará de nosotras, seguro. ¿Los pases? ¿Cómo van los preparativos? ¿Todo en orden? Sí, hemos tenido problemas con el sonido. Esas niñas querían sus propias matrices y demás movidas japonesas. Se las han visto negras para conectarlo todo, pero parece que está arreglado. Sí, el sistema de sonido. Serán esos vocoder que prácticamente cantan por ellas. Ya se nos ocurrirá algo. Venga, Chum. Échanos un cable. Déjanos entrar. No puedo. Probad en la entrada. Allí tienen la lista. Sí, pero para entonces los holoproyectores se habrán ido a la mierda. Tendría que recalibrarlos y el concierto no empezaría a su hora. Y después, a llorar a Chum, te despedirán porque nosotros pasamos de comernos en marrón. Joder. Vale, entrad. Pero la próxima os los grapáis en la puta cabeza, ¿vale? Gracias, Tron. Acabas de salvar el bolo. Recalibrar los holoproyectores. Putas instrucciones en cable. ¿Desde cuándo pilotas del tema? De joven trabajé entre bambalinas para Jihan y algo se me quedó. Al final tendré que agradecérselo. Seguramente manden a Ronnie a Europa. ¿Les ha dicho que estás embarazada? Sí, pero no puede negarse. Aún tenemos que amortizar sus implantes. Podría ser peor. A mi marido lo encarcelaron cuando Diego tenía un año y mira qué bien le ha ido a su padre. Cielo, no es por juzgar, pero es un traficante de los valentinos. Se gana su propio dinero como todos, así que... ¿Hoy tenemos comité de bienvenida? Espera, ¿este no es el Special Uboy de la Fundación? Vamos a charlar un rato. ¿Quién cojones sois? Soy el cabrón al que habéis robado. ¡Cerry Urodime! ¡Cerry San! ¡Ni San ni hostias! ¿Estáis tumbadas? ¡Esto no es un comité de bienvenida! ¡V! Ya lo habéis oído. Aplicaos el cuento. Y luego olvidad que hemos estado aquí. ¿Y si nos negamos? Si os negáis, podéis despediros de vuestra carrera. Más claro el agua. ¡Cerry San! No entendemos. Teníamos un trato. Ellos dijeron que tú nos adorabas, que tu dormitorio estaba lleno de... ¡Ah! ¡Ni hablar! ¿Las oyes? ¿Qué coño habéis tomado? Podéis rular un poco. Espera, espera. ¿De qué trato habla? Firmamos un contrato con MSM para tocar User Friendly. ¿De qué risan? Es nuestro nuevo single para la etapa norteamericana de la gira. ¡Ni de puta coña! Pero si vamos a llevar tu rock a la siguiente generación, ¿no es eso lo que...? ¿Mi rock? ¿Vosotras? A ver si os enteráis. Lo venían anunciando, pero vosotras lo habéis hecho realidad. ¡El rock ha muerto y lo habéis matado vosotras! ¡Con dos cojones! Tu agente nos llamó y nos dijo que querías colaborar con nosotras. ¿Kobacek? ¿Qué coño? ¡Si ni siquiera me pidió permiso! ¡Puto corpo de mierda! Escucha, Kerry San. Ese cover es nuestro homenaje para ti. Por favor, tiene que haber una solución. El rock estará muerto, pero Kerry está ciego. Si no ve que las chicas prometen. Parece que la discográfica os ha jodido a todos. Os manejan como quieren. Eso parece... ¡Mierda! Vale. No tengo nada contra vosotras. Todo esto es una jodienda. Bueno, si se ponen en pompa ante las corpos, ¿qué esperaban? Vamos a hablar con la firma, Kerry San. Ahora mismo mostraremos nuestro descontento. ¡No cantaremos tu canción! ¡Vamos a cancelar el concierto y suspenderemos la gira! ¿Qué dices? ¡Perderéis millones! Pero ellos perderán más. Bueno. Vale. Vosotras... Sois legales. Lo que he dicho antes lo... Tranquilo, Kerry San. Hasta los monos se caen del árbol. Vámonos. V. ¡Espera! Kerry San. ¿Podemos hacernos una foto contigo... ...de recuerdo? Pues... Venga, ¿por qué no? V, ¿la haces tú? Espera, hagámonos un selfie. Trabajanco. ¡Nos vemos! Gracias. 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 Muy bien, pues ya está. Gracias. 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 Kerry-san. Eh... Esto... ¿Estáis componiendo algo nuevo? Podría ayudaros con vuestros nuevos ingresos. ¿De verdad? Oye, V, que me quedo por aquí. Mira, las pobres necesitan ayuda. Gracias. Va, pasadlo bien. Kerry-san, ¿quieres... bueno, hablar de nuestro nuevo single? ¿De qué? Por favor, hablar de música es como follar en una cama de azaleas. No es necesario, no es nada cómodo y es cursi que te cagas. Pues las azaleas me gustan. ¿Qué tal si escuchas unos temas que estamos grabando? ¡Tenemos un montón! Eh... no, tampoco nos flipemos, que todavía no hay tanta confianza. Bueno, pues dale una oportunidad a esta. Te la acabo de enviar. Tiene un pase. El título me mola. Tienes un gancho. Con metáfora y todo. De hecho... Va,Intel, Platón. Because Noy... El tom se levantará y todo lo logré. The nuestro destino es nuestro destino batalla. Eso se dice Para largarnos de aquí Joder Pero tú tienes idea de ¿Quién soy? Esto me parecía Hola y bienvenidos No puedo vivir a pecado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Joder! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!